Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como ahora de repente a Nickelodeon le importa muchísimo la sexualidad de Bob Esponja, cuando me di cuenta que tanto en Twitter como por correo, me mandaban muchos seguidores un artículo de el periódico progre por excelencia de España, eldiario.es. En primer lugar, sé que está muy mal y que es una falacia lógica de hombre de paja atacar al emisor de un mensaje y no propiamente al mensaje en sí. Pero es que en el caso de eldiario.es, se trata de un periódico que se caracteriza por tener una marcada línea editorial, feminista radical y de ultraizquierda. Y como comprenderéis, absolutamente todos los temas que suelen tratar, ya sean de actualidad o de opinión, están muy enfocados y muy politizados bajo estos filtros con los cuales tanto los periodistas como los colaboradores de este medio ven el mundo totalmente distorsionado. En este caso, el periodista experto en nuevas tecnologías, José Antonio Luna, elabora para eldiario.es un artículo de opinión profundamente manipulador y tergiversado en el que pareciera que Ellie, la protagonista de The Last of Us, es la primera mujer empoderada, no solo en los videojuegos, sino en la historia universal en general. Vamos a ver este artículo en el que citan a la inefable y muy amiga de nuestro canal, Anita Sarkisian, como si fuera una eminencia a la que todo el mundo tiene en cuenta en el mundo de los videojuegos. ¡Adelante con la intro! Se trata de un artículo bastante largo, pero os intentaré ir resumiendolo y remarcando lo más importante para ir comentándolo. Toma asiento, sírvete un buen café, té o mate y vamos a disfrutar de esta joya del periodismo progre en su máximo esplendor. The Last of Us 2 entierra a la damisela en apuros y marca el camino para la diversidad en los videojuegos. Bueno, con este impactante titular ya vemos por dónde va a ir el artículo. Es que es como si lo estuviera viendo y aún ni lo he leído. El autor comparará a los personajes femeninos de los videojuegos, solo los videojuegos que le interesen a él, con damiselas desválidas para a continuación decirnos que Ellie es la heroína definitiva y empoderada number one y que sin ella el estereotipo de mujer en los videojuegos se limitaría a ser un mero trofeo. Es que ya me lo veo venir, ¿sabes? En el primer párrafo nos habla de la historia de Donkey Kong como precedente del cliché de las damiselas en apuros. ¿Ya tan pronto? ¿Así sin vaselina ni nada? Que es groseros. No han tardado ni medio minuto en meter el estereotipo de la princesita que ha de ser rescatada. Hmm, veamos una cosa. Nos está hablando de Donkey Kong en el año 1981. ¿Qué otros juegos había en esa época? Hmm, hmm, déjame pensar. Vaya, solo cinco años más tarde apareció el primer Metroid. O sea, que tan pronto como en 1986, el cliché de la damisela en apuros ya se desvaneció. Bien jugado el diario punto es. En el siguiente párrafo nos cuentan como nuestra querida Anita Sarkisian, sí, ya sabéis, la que inició toda la movida del Gamergate, la que piensa que en el mundo de los videojuegos se esconde todo el machismo heteropatriarcal, racista y opresor del universo. Esa misma. Bueno, pues en este párrafo nos da ejemplos que según Anita, a la que este diario le otorga una presunción de credibilidad e infalibilidad, digna de los más altos académicos de Harvard, son claros exponentes de la damisela desvalida. Mencionan a Legend of Zelda, Resident Evil 4, porque tanto los tres primeros como el Code Verónica no les interesa en absoluto mencionarlo, ya que están protagonizados por mujeres, Shadow of the Colossus o Final Fantasy VII. Y es que me hace mucha gracia, como ignoran, que se trata de un mito, una figura literaria recurrente en los cuentos, en los relatos desde siempre. La damisela en apuros es una figura que es posible que tenga hasta un origen medieval y que es tan válida como el camino del héroe o como el de cualquier villano. Es solo eso. ¿Puede ser machista? Puede, pero es producto de su época y no se puede juzgar con los puntos de vista de la actualidad. Aún así, ¿por qué debería ser algo malo rescatar a una mujer que necesita ayuda? Además, tanto en el cine como en la televisión como en los videojuegos, tenemos más que comprobado que el héroe que rescata a personas indefensas puede ser sustituido por una mujer, desde tan atrás como en los años 80. Pero bueno, ellos necesitan seguir victimizando a la mitad de la población. Ojo, la occidental, porque de otras no hablan nunca, para justificar sus puestos de trabajo, que de otra forma no servirían para nada. Tradicionalmente, en los medios de comunicación, y según investigaciones como la de Suárez Villegas JC, a la mujer se la representa como afectiva, tierna, débil, solícita, intuitiva, temerosa, sumisa, coqueta. Explica a eldiario.es, Ana María Belmonte, profesora de la asignatura Industrias y Tendencias del Videojuego en la Universidad de Málaga. Puede que tradicionalmente sea así, pero desde luego en los medios de comunicación no han faltado desde hace décadas exponentes femeninos heroicos, valientes y aguerridos. Pero es que lo que más me preocupa de todo esto, es cómo están demonizando los rasgos supuestamente femeninos, como si ser afectiva, tierna, temerosa o coqueta fuera algo malo, como si fuera algo de lo que las mujeres deberíamos desprendernos para alcanzar una especie de posición superior. Y es que lo que no se dan cuenta es que una mujer puede ser todo eso y puede ser todo lo contrario, porque una mujer es un individuo y como tal puede tener rasgos únicos que la diferencien de todos los demás. En todo caso, machistas son los progres, que atribuyen superioridad a los comportamientos típicamente masculinos e inferioridad a los de la mujer, y que además generalizan como si todos los hombres fueran iguales y las mujeres también. Estas ansias de colectivizarnos, de clasificarnos en etiquetas y encima decirnos que estamos mal, que estamos equivocadas y que debemos deconstruirnos, que es un eufemismo que en realidad quiere decir destruirnos, es lo que en primera instancia debería echarnos para atrás y hacernos dudar de todos los que se arrogan con la superioridad moral de hablar siempre en nombre de todas las mujeres. Tanto a mis seguidoras como a mis seguidores tengo un mensaje importante. Tú eres único, eres un individuo, no te dejes colectivizar. Mujeres, no permitáis que os digan que sois débiles, o víctimas, o que ser coqueta o femenina está mal. Hombre, no permitáis que os digan que sois unos opresores, o que ser fuerte, valiente, asertivo o varonil es un privilegio del cual os tengáis que desprender. En el siguiente párrafo nos aseguran que este cliché sigue hoy más vivo que nunca, y bueno, remarcan que no tanto en la esfera indie, como haciéndonos ver que los juegos indies molan más, porque ya sabéis, son más profundos, reflexivos, intelectuales. Ya sabemos que a los progres todo lo que huele a Biblioteca Arrancia les encanta. Y yo me pregunto, ¿a qué juegos de salvar dos sellas se refiere? Al Mario, porque que yo sepa es de los pocos juegos mainstream que quedan con esa mecánica. Y de hecho, Peach dejó de ser hace mucho tiempo una damisela en apuro, pues la hemos visto correr en el Mario Kart, pegar palizas en el Smash Bros, e incluso protagonizar un juego, el Super Princess Peach, en el que es ella la que tiene que rescatar a Mario y a Luigi. Sin olvidar que Peach es la más poderosa del reino champiñón, al ejercer el poder ejecutivo. Por eso es que, no sé, ¿se estarán refiriendo a sagas como Mirror's Edge, a Metroid, quizá, a Tomb Raider, a Resident Evil, a Bayonetta, o a Horizon Zero Dawn, a Beyond Good and Evil? O a lo mejor se refieren a personajes tan débiles como Chun-Li, Kami White de Street Fighter, Nina Williams, Asuka Kazama de Tekken, Mai Shiranui de Fatal Fury, Sindel, Shiva, Milina, Gitana, Sonia Blade de Mortal Kombat, Ivy Valentine de Soul Calibur, Tifa Lockhart de Final Fantasy, Heather Mason de Silent Hill, Chell de Portal, o la comandante Shepard de Mass Effect, Morrigan de Dark Stalker, o Kaisa, Akali, Ashe, Ari, Poppy, Sindra, Soraka, Jinx de League of Legends. ¿A qué juego, personaje o saga se refiere exactamente? Al decir que el cliché de Damisela en apuro sigue vigente, es que se me ocurren miles de ejemplos, en donde las mujeres son o bien protagonista, o bien personajes fuertes y valientes. Pero no, The Last of Us 2 es el juego que emancipará a las mujeres del yugo hetero patriarcal de una vez por todas. Venga, hasta luego. En el siguiente fragmento del texto, nos explican cómo Joel es el protector de Ellie en la primera parte, pero que el personaje de Ellie es activo, y por lo tanto está lejos de ser una Damisela en apuro. Pero atentos al siguiente párrafo. El final de la primera entrega, da una vuelta de tuerca a la figura del protector masculino. Ellie es la clave para encontrar una cura que revierta los efectos del hongo, aunque a cambio debía someterse a una operación de la que no iba a salir viva. Joel lo evita, pero lo que en la superficie parece un acto de heroicidad, como socorrer a la princesa Peach en Donkey Kong, en el fondo es un gesto egoísta que condena a la humanidad a cambio de reforzar la paternalidad y la masculinidad del propio Salvador. El epílogo está lejos de ser una catarsis, es incómodo y evidencia que durante todo el viaje era él quien necesitaba a ella para suplir sus propias carencias de hombre. Pero, ¿es suficiente para subvertir el estereotipo? Entonces, según este infame artículo, Joel tendría que haber dejado morir a Ellie. Me pregunto entonces a qué heroína empoderada estarían alabando ahora. Entonces a ver que yo me aclare. El hecho de que Joel haya preferido que Ellie, su amiga y su compañera durante la aventura, viviera, es un intento por parte de Joel, y cito textualmente, de suplir sus carencias de hombre. ¿No es esto demasiado rebuscado? Bueno, ya sabemos que para los Social Justice Warriors, el tema de aplicar la navaja de Ockham no vale. O sea, que como Joel en el fondo es un machirul opresor, quería dejar viva a Ellie para, no sé, algo así como para seguir protegiéndola. ¿Y no será que simplemente sentía afecto por ella? ¿No es eso más fácil? ¿O es que sois tan misándricos, que sois incapaces de atribuirle a los varones, la capacidad de ser sensibles y de amar? Creo que, en realidad va todo un poco por ahí. Y es que era un canteo ya, era muy falaz seguir intentando victimizar a las mujeres en los videojuegos, y es ahora cuando el autor del artículo da carpetazo al tema del feminismo y del empoderamiento femenino de los personajes en videojuegos, citando a la misma investigadora, y reconociendo por fin que el papel de las mujeres en los videojuegos ha cambiado desde hace tiempo, poniendo nada más, ni nada menos, y a la princesa Peach como ejemplo. Madre de Dios. Para hablar de la supuesta importancia de Ellie, que no la tiene, que ya habían muchas heroínas fuertes de antes, nos han soltado el sermoncito típico en el que nos han llamado de todo, pero al final han acabado reconociendo que ni siquiera la propia princesa Peach es ahora una damisela en apuros. Genial. Bueno, y ya en el siguiente párrafo, y aparcando de momento el tema del machismo, nos meten la diversidad. Y es que al parecer para este juego han contado con la guionista de The Westworld, cuya primera temporada os recomiendo a todos. Lo que más me ha llamado la atención de toda esta disertación es la siguiente afirmación. La diversidad en los videojuegos es tan importante como los gráficos, la música o el combate, ya que conduce a mejores historias. ¡Wow! Si se están refiriendo a la raza de los personajes, ¿no os parece esto una afirmación de lo más racista? Es decir, si la raza y los personajes importa tanto como los gráficos o la música, nos quieren decir con esto que los personajes solo son relevantes por su raza. Por lo tanto, los primeros racistas son ellos. Y lo que nos demuestra esta tendencia, en realidad, es que esta línea que se están siguiendo en las películas, cómics y videojuegos, tiene al final los peores guiones, malos lores y tramas aburridas en pos de la diversidad, con personajes planos y más trasfondo que sus caracteres identitarios, y que están ahí para cumplir una cuota. Vamos, racismo y homofobia 2.0. En el siguiente párrafo, nos cuentan las escenas en las que las mujeres del juego están empoderadas. Y también una historia, que no lo sé Rick, pero parece falso, en la que la actriz que interpreta a Ellie, cuenta como un fan compartió con ella, que tras jugar al primer Last of Us, tuvo la valentía suficiente como para salir del armario. Pues genial, oye, que cada cual se inspire con lo que quiera. Pero un caso concreto, un testimonio personal, no es indicativo de nada. El mero hecho de que en los videojuegos existan personajes diversos, no va a ser que si vives en el seno de una familia conservadora, te sea más fácil salir del armario. El texto continúa diciéndonos que según otra investigadora, la responsabilidad directa de incluir la diversidad en los videojuegos es de los propios diseñadores. Es decir, como está ocurriendo en los Oscars, y ya como normativa vigente, no sé si os habréis enterado, pero a partir de ahora, solo podrán optar a los premios, las películas que cumplan con unos determinados criterios de inclusividad. Cargan a los hombros de los creativos la responsabilidad de hacer producciones inclusivas. O sea, imitar la capacidad creativa de toda la vida. Un creador, además de contar historias coherentes, entretenidas e interesantes, se debe a su público. Es decir, tiene que hacer un trabajo que les guste a los consumidores. Por lo tanto, introducir estos conceptos no es más que ingeniería social desde arriba. Pues como vemos en las taquillas de cine, por ejemplo, cuando se imponen estas visiones buenistas, suelen resultar un fracaso. Es decir, no se trata de una demanda real, sino de una ideología que las élites quieren imponernos desde arriba. En el siguiente párrafo, nos vuelven a hablar de que en las empresas de videojuegos, la mayor parte de los trabajadores son hombres. Citándonos el propio ejemplo de Naughty Dog, la compañía a la que pertenece, The Last of Us, en donde solo hay un 14% de personal femenino. Volvemos al tema del machismo en el artículo. Ya decía yo que no estaba zanjado del todo. Y es que en el siguiente párrafo nos cuentan cómo no hay igualdad dentro de las empresas de videojuegos, a pesar de que el 43% de las personas que juegan son mujeres. Porque las feministas son, en el fondo, tan profundamente misóginas, que creen que las mujeres solo podemos igualarnos a los hombres mediante cuotas. Es decir, nosotras en los países occidentales, que tenemos absoluta libertad para decidir a qué dedicarnos, por norma general, no decidimos entrar a trabajar en el mundo de los videojuegos. Pero esto, que no es otra cosa, que libertad absoluta de decisión femenina, para las feministas es sinónimo de opresión y de machismo. Como si en las empresas de videojuegos no cerraran la puerta por ser mujeres. Simplemente las mujeres, ejerciendo su plena libertad de decisión, optan por otro tipo de empleo. En mi entorno laboral, por ejemplo, el de la edición de vídeo, hay una mayoría abrumadora de hombres y yo jamás he tenido ningún problema para trabajar en muchas empresas editando vídeos, a pesar de que yo soy una mujer. Simplemente, menos mujeres decidieron dedicar sus carreras a este entorno. ¿Es machismo o es libertad? Y otra cosa, correlación no implica causalidad, como sabemos. Que el 43% de los gamers sean mujeres no tiene nada que ver con que en las empresas no haya paridad. Simplemente las mujeres prefieren jugar más a los videojuegos que dedicarse profesionalmente a ellos. Es que si nos ponemos así, tendríamos que guardar una cuota en las empresas para rubio, para negro, para pelirrojos o para asmáticos, puestos a cumplir cuotas por caracteres identitarios. ¡Qué absurdo! En el siguiente fragmento nos cuentan cómo la comunidad gamer reaccionó negativamente cuando en 2018, en el tráiler de The Last of Us 2, él y besaba a Dina, a pesar que en la expansión del primer Last of Us ella ya había demostrado ser homosexual. Claro que para ello nos señalan un comentario exageradamente desagradable, como si todos los comentarios hubieran sido hechos por peligrosos homófobos neandertales. Tomando como siempre la parte por el todo. Y es que lo que no se dan cuenta es que lo que nos molesta no es que Ellie sea homosexual. Lo que molesta es que la sexualidad de un personaje sea algo de repente tan relevante o importante. ¿Cuántas veces visteis a Jill Valentine o a Claire Redfield besar a alguien en Resident Evil? Si ahora resulta que son lesbianas, ¿aportaría eso algo a la trama? No. Es algo que ciertamente nos la pela a todos. El problema es cuando metes con calzador una determinada conducta para cumplir una agenda o para cumplir cuotas. ¿Me molesta que Lorraine sea lesbiana en Atomic Blonde? No, para nada. Porque además de aportar a la trama, su sexualidad sí es importante para el desarrollo de la historia. Nosotros no somos los homófobos. Los homófobos son ellos, que necesitan meter la sexualidad para cumplir con cuotas, tratando a los homosexuales como una mercancía con la que cumplir unos requisitos determinados. Politizando y utilizando a estos colectivos para decirnos a los demás lo buenos e inclusivos que son ellos. En el siguiente párrafo nos habla de los colectivos gamer están masculinizados y que es normal que sea un trauma para ellos pasar de heroínas hipersexualizadas a heroínas lesbianas. Y como las pobrecitas de las asociaciones feministas como Women in Games las amenazan de muerte cuando critican un juego por sexista. ¡Qué drama! Y es que son ellas mismas las que han demonizado la sexualización, como si fuera un pecado capital. Mostrar un cuerpo bello y sensual, femenino, siempre, ojo, de la hipersexualización masculina nunca hablan, curiosamente. Luego, son las mismas que si no pasas por el aro te acusan de misógino. Por otro lado, el tema de las amenazas de muerte, los insultos y las descalificaciones son el pan nuestro de cada día en el entorno gamer. Asumidlo. Si queréis ser iguales tenéis que aceptar que os insulten como iguales. El artículo concluye diciéndonos que The Last of Us es un buen paso en la dirección correcta y volviendo al principio con el tema de la damisela en apuros vuelve a mencionar a Peach porque el autor, experto en videojuegos del diario .es se ve que solo ha jugado a Super Mario. En conclusión, en el año 2000 una pequeña empresa desarrolladora de videojuegos recientemente adquirida por Electronic Arts lanzó al mercado un innovador juego con un concepto rompedor. Jugar a la normalidad. Jugar a ir a trabajar, mejorar habilidades, construir e ir ampliando nuestra casa y entrablar relaciones afectivas y familiares. Desde el minuto 1 de su salida Los Sims se caracterizó por romper sin pretenderlo con todos los estereotipos tanto de género como de raza o de orientación sexual. En Los Sims, desde su salida podemos elegir tanto la raza como el sexo y la orientación de nuestros personajes. En las últimas entregas podemos hasta elegir si para hacer nuestras necesidades nos sentamos o no en el váter. Y es que lo que más me molesta es que a los gamers con la comunidad si me era la cabeza nos tachen de homófobos, machistas o racistas cuando desde hace al menos dos décadas ya habíamos normalizado a los personajes diversos. Ya jugábamos con ellos. Ya nos habíamos dado cuenta que no importa ni la orientación ni la raza ni el sexo de los personajes de los videojuegos para divertirnos. Porque no es de eso de lo que nos quejamos. Nos quejamos precisamente de que a día de hoy todo esto sea desnormalizado. La ideología de género, el feminismo y el antirracismo son movimientos colectivistas que pretenden ver opresiones donde no las hay desde hace mucho tiempo, despreciando la feminidad y reduciendo a los personajes a simples cuotas por orientación sexual o por raza. Y en cuanto al estereotipo de la damisela en apuros al que tanto se alude en este artículo podríamos verlo de otra forma. Si hay más feminista que el que sea un héroe varón, el que tenga que rescatar arriesgando su propia vida a una princesa que solo le tiene que esperar, ¿no demuestra este mito que la vida de los hombres es menos valiosa que la de las mujeres? Y es que retorcer argumentos, tergiversar y manipular podemos hacerlo todos. Sin embargo, la realidad es la que es. A día de hoy, en Occidente, a ninguna mujer se le prohíbe entrar en el mundo de los videojuegos, ya sea como jugadora o como creadora. Si hay menos mujeres es simplemente porque las mujeres no están interesadas en ello. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.